¡La capital de los simios! ¡Bienvenidos, señoras y señores, señoritas, señores! A un nuevo programa de... ¡La capital de los simios! ¡Con Fancho! ¡Y ahora sí, con Fancho! ¡Ha vuelto! ¿Cómo estás, Fancho? Muy bien. En esta tarde de domingo, estoy muy bien, don Profe. Don Station, excelente. ¡Qué bueno, don Fancho! ¿Pasó por la báscula? ¿Sí? Se le nota más flaquito. ¿Se le nota más flaquito? No sé si me explico. Más rosadito y más contento también. Más chupado. No sé si me explico... Tengo el pelo brillante. Exacto. Y ahora he cambiado. Ya no digo groveserías. Me está ahí. Es un nuevo Fancho. Le sirvió el retiro espiritual. Caspitas. Recorchones. Don Jesús hace milagro. Santa Cachucha. Santo pan con mantequilla. Qué bueno, qué bueno, cabrón. Oye, ¿y usted, don Profe, cómo ha estado? Bien, bien. Repartiendo hartas cosas por Santiago. Así que ahora tengo Piquita Repartidor de Chile Express. ¿Sí? No de nombre, por favor, por favor, que no estamos aquí. Sí, si entregan algún paquete, ya saben que puede que sea yo. Y este paquete. También. Y ese es este paquetito. Pero cabrón, tenemos algo importante que comunicarle a ustedes y obviamente a toda la gente que nos escucha. Por supuesto, estamos contentos. Estamos contentos. ¿Por qué? Tenemos auspiciador. Por fin. Por fin. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Claro, 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 claro. ¿Quién fue la víctima? Yo, yo. Espectacular. Espectacular, señores. Sí, cabrón. ¿Cómo se llama el auspiciador? Nuestro auspiciador se llama Rolandinho IPTV, la nueva forma de ver televisión. Cabrón, ¿ustedes cachan lo que es IPTV, cierto? No tengo idea, ¿qué es esa, güey? Ah, televisión por internet, pues. Hoy dije en grabar, perdón. Chicken, contador de chucha. Contador de chucha, van uno. Tenemos a Rolandinho IPTV, más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los premiums de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOE, más 11.000 películas y 800 series. Ah, mierda. Me gustó eso, sobre todo el contenido adulto. Por supuesto. Mira, yo estuve viendo la programación y viendo el... El porno. Sí, está bueno. Está bueno. Sí, sofisticado. Está bueno. Mira, yo lo veo desde TV Box. Yo tengo TV Box, sí que no tengo problema. ¿Cuál es la gracia? Que estas son listas estables. Tú pagas por el servicio, servicio de una cuota mensual, y vas a tener listas estables por tres dispositivos. Por lo tanto, puedes ver desde tu computador, desde la tele, lo puedes ver desde el TV Box, Apple TV, iPhone, Smartphone, Tablets, PC, Xbox, PC4. O sea, desde todos los dispositivos que se te ocurren. Profe, pero igual que el cable. Mucho más barato. ¿Y qué canales tengo? Tienes canales, tienes canales de hasta Azerbaiyán, por loco. ¿Y Azerbaiyán? Azerbaiyán. ¿Kazajistán? Kazajistán. Mira, tienes canales del mundo, canales locales del mundo. Cuentas también con canales, los famosos canales premium. Deportes. Películas, series. Películas. Mira, tenés un apartado que se llama TV en vivo, donde tú podés ver la programación que está en este momento en línea. En todos los canales, más de 4.000 canales a nivel mundial. Ajá. Incluyendo, obviamente, los canales que dan en los cables regulares, y otros canales que no están aquí en los canales de cable. Oye, pero no hace tanta maravilla de ese cara a la huevo. No, para ratito, para ratito. ¿Como el cable? Mucho más barrato que el cable. Así que aprovechen, cabros. ¿Dónde lo pueden encontrar? Bueno, en la página de Facebook, Rolandinho, IPTV. ¿Cuál es la gracia? No es con ñ o. Es Rolandinho, N-H-O. Es como... IPTV. Y listo. Como el diño de... De... De Brasil. Claro, como el diño de... Como el diño brasileño. Los futboleros lo van a entender. O si no, también se pueden comunicar al número más 569-786-90812. Repito, más 569-786-90812. Directamente por WhatsApp. Y ahí los va a estar atendiendo directamente Rolandinho y va a... Su secretaria. Exactamente. Y dice que con una conexión sobre 20 megas. Que ahora casi todo el mundo la tiene para que estamos con cuestiones. Se ve en HD y se ve en la raja. O sea... Yo estuve... Le metí mano al producto. Y se ve bien. Las series, por ejemplo, se ven... Se ven en HD. Las que están en HD, obviamente, porque también hay series antiguas. Como la serie que le gusta mucho a los comunistas. ¿Cómo se llama esta? Lobo del aire. Le encantan los comunistas. Pueden ver también... The Man from the Earth. The Man from Earth. También, pues, esa película así. Terraformas. El hoyo. El hoyo. El hoyo. Series de Netflix. Series de Amazon. Series de Apple TV. De Disney. Están todas ahí, cabrón. Conche, tu madre. Que tienen series. Y más, si va a tener las películas. Las películas. Y... ¿Subtitulás? O en idioma original. Toma. O sea, o doblar como le gusta a Francho. Mira. Tanta maravilla. Sí, tanta maravilla, muchachos. Sí. ¿En una aplicación? En una aplicación. Y que va tres dispositivos más encima. ¿Tres dispositivos? Tres dispositivos para la casa. Así que aproveche, cabrón. Oye, creo que Ronald dijo que si nombran al programa había un... Obviamente. Si nombran a Capital de los CIME hay un cariñito por ahí. Un descuentito. Muy bien, muy bien. Recuerden. ¿Te gustó? Ronald Niño IPTV. Lo encuentran en Facebook. Slash. Ronald Niño IPTV. O si no, va al WhatsApp. Más 569. 786. 90812. Le damos la bienvenida al programa. Repite nuevamente. Repito el número ya, para que lo tengan ahí presente. Que los va a atender rápido. Más 569. Más 569. 786. 90812. Fuerte el aplauso. Bravo. Así, como aplauden. Eso. Vamos a ver. Me suena a folklore. Me suena a folklore eso. ¿La puedo poner o no? Por supuesto. Pero si ya la pusiste el fin de semana pasado. La estamos escuchando todo este fin de semana. Ah, la canción. Perdón, perdón. 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 Hoy que me escucho fuerte. Perdón por el sismo. Ah, con razón. Contemplarlo otra vez, pues. Sí, exacto. Sí. Aquí va, aquí va. Póngale guataje, don Pancho. Esto le queda más noce. Tiene 13. Oh, no se vio con pulgar. No se vio con el camino de cierta montaña sin mar. Para llegar a esta plaza. ¿Qué es tan feada? Dios, mátame. Por eso te ríes y vayas. Balancé. Váyanle bajando. Váyanle bajando un poco. Póngale pose. A ver, a ver. Ese perro culiado, güey. A ver, a ver. Pongamos en contexto qué mierda estamos escuchando. Sí, pongamos en contexto, por favor. Salió una canción del grupo independiente por el apruebo. Que se llama Plaza Dignidad. Canción. En su dash de YouTube dice lo siguiente. Canción inspirada por el espíritu de encuentro. Alegría y sueños que se vive en Plaza Dignidad. Desde el estallido social y posterior rebelión del 18 de octubre de 2019. Pero, profe, no es alegría. Se ve. ¡Alegría! Las voces fueron grabadas en los hogares en cuarentenados de quienes participan. La mezcla realizada en Berlín. ¡Ah, guite, 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 guite! Patricio Martínez. Triple I, vos. Presente. Jorge Varadit. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Jorge Varadit, vos. Música. David Azán. Letra. Jorge Varadit. Y Marcelo Colón. ¡Ah! Y ahora se cree ese voto cantante. Populista conchetumar, güey. Para esta güey, imagínense ver los comunistas culiados, po, güey. ¿Pero sabés qué es lo más cómico, lo más hermoso? ¡Vamos en 19.412 dislike en este video! 19.603. Ponle F5, compadre. ¡Uh! Vamos a ponerle F5 y actualizar. 2.75, güey. En este ratito yo tengo 19.603. Y viene por más, y viene por más. Ah, 8.23 tengo yo. Más encima ya con F5. Vamos por esos 20.000. 19.823. Ah, y like 5.137. ¿Qué es lo que pasa? Que la canción es horrible. Es mala. En verdad es mala. Fanshop decía que el loco parecía pedófilo. De verdad parece el loco que es que todo el que era. Parece un pedófilo. Uy, ya, güey. Oye, chichoso. Varadit parece Chewbacca. Una mezcla entre un E-Walk y un Chewbacca, güey. Es como, no sé qué, güey. Es como un Gremlin, güey. Sí, una cosa rara. Antes de echarle que comiera antes de las 12, güey. Después de las 12, güey. Es de ese Gremlin. Sí, yo canso que más o menos. Esos peluitos, güey. Es como un Ferbie, güey. Con barba. Ya, escuché por un trozo más de esta mierda. Ay, ya, ya. Echazo, güey. Y para que entiendan por qué tiene tanto delay también, sí, que... Los violeta y la misblan. Y los hermanos caídos regresan a cantar. Y el viento empuja su canto que todos escucharán. Las puertas que nos cerraron, el pueblo las abrirá. Ya, no puedo escuchar. Ya, no saques, güey. Me sangran los orejos, güey. ¿Estas güey no están malas? Hay oro puro. Aquí, el que sabe buscar encuentra oro puro. ¿En tus cachetes? Perdón. Aparte, aparte. Perdón. ¿Dónde puede encontrar oro puro, Don Sancho? Ya lo dije. Aparte, por eso dije, aparte. ¿Dónde puede encontrar oro puro aquí? Los comentarios están mortales. Los comentarios son la fucking hostia, loco. Tírate uno, profe. Uno. A ver. Quería publicar un comentario, pero una barricada me lo impide. Igual pasé. La hueá mala, por loco. Basura de canción. ¿Qué basura de canción? Igual que sus ideales marxistas. Ni bañándose conocería lo que es la dignidad de la gran marxista. Siempre la misma melodía patética y aburridora de los comunistas. Like si vienes solos a darle dislike. Acá hay otro que, bueno, dice, el olor a potos salió por la pantalla. Baradit no era un pseudo-crior degenerado, prevertido sexual que escribía en Twitter que le gustaba a los menores de edad, que disfrutaba de maltratar mujeres y que era zoofílico. ¿De qué dignidad canta ese pobre diablo? Me parece que Station tiene el... ¿A qué se refiere con esto? Los famosos tweets de Baradit. Los famosos tweets de Baradit, sí, por supuesto. Es que hubiera un tweet muy famoso de este pseudo-escriptor. Es que es escritor, ¿cierto? Mira, es escritor porque igual escribe. ¿Ya? Ya está claro. Ahora, se cree historiador, pero no lo es. Y todo el mundo dice, no, que ha acercado la historia a la masa, al pueblo, pero cero rigor histórico, cero rigor crítico. O sea, él cuenta fantasía, cuentos de hadas y lo hace pasar por historia, que es horrible. Y el problema es que hay gente que le compra, gente que le cree. Y yo me encontré con muchos alumnos que me decían, profe, ¿y qué opinas de Baradit? ¿Es verdad que Arturo Prat era espiritista? Y yo me decía, puta nada, güey. Ay, según él, Allende tenía un súper internet para dejar el comunismo a la perfección. Claro, pero se le cayó. ¿Se le cayó? Él no pagó la cuenta. Mira, acá tenemos un tuit famoso de Baradit. Vea si tiene una fecha, sí, para ser riguroso. Mire, tiene el 26 de enero del 2011, creo que él. Le escribió a un tal nano nato cortés. Ya, le dice, sería interesante ordeñar mujeres, acelerarles el periodo para obtener cosechas de óvulos cada tres días, por ejemplo. Mira qué lindo, mira qué lindo. Toma. Tenemos otro, otro famoso tuit. Este sí que lo van a tomar en contexto. Este es del 24 de febrero de 2010. Dice, pequeñitas, suavecitas, exquisitas. Las mascotitas son lo mejor de la vida. Sobre todo si además puedes tirar con ellas. Zofilia detecte. Ya, ahora entiendo por qué este personaje que cree en el comentario, Alejandro Aguirre, habla de que era zoofílico. O sea, de qué dignidad canta este pobre diablo, efectivamente. Chuchesumadre, cómo puede tener pantallas, weón, bastardo. Julián, weón, larga conchetumadre. Chuchesumadre. Volvió con todo, Pancho. Chuchesumadre. Chuchesumadre. El contador de chuchas, weón. Es verdad, weón. Sé que este hecho para el próximo programa debería descargar un sampler que sea como una campana. Exactamente. Algo que diga así con chuchas de Pancho. Chuchas de Pancho. Chuchas de Pancho. Sé que YouTube no va a bajar esta weón. Pero tengo razón, weón. A los que vengan a dar el merecido deslike, les recuerdo que no vean el video completo. Porque así, estos pasteles ganan lucas y se convierten en trending. O sea, les damos fama y lucas. Eso. Interesante. Acá hay otro comentario de weón y dice, puse la canción y ya saqueó. Es de onda miau. Este es un poquito más bravo. Es de Scorpion Hag. Comunistas burgueses hablan de igualdad de hermanos caídos. Dejaron a más de 30.000 cesantes. Con ese chucha. Destruyeron incendiando 300 supermercados y un centenar de negocios. Destruyeron infraestructuras públicas e incendiaron el metro más moderno de Sudamérica. Y ahora hacen una canción con ritmo del comunismo de los 70. Como si fueran más información. Grandes héroes. Danasco. Que tenía que pinchar ahí para que... Ah, esta es buena. Dan pena. No escuché la canción y tampoco sé dónde queda esa plaza. Otro más. Dice, conche sumada. Acabo de recuperarme el COVID-19 y por ver esta hueá medio cáncer. ¿Qué letra más atrasada a los tiempos actuales? Las generaciones M y Z quieren ahí. No el canto de lucha que nos vendieron a nosotros en los colegios de los 90. Triste que sigan vendiendo odio con imágenes de destrucción. Cambios sociales que nadie les pidió. Me recuerda al canto de un profesor que tuvo una enseñanza básica. Que había que... Más información. Que había que escuchar su odio. Una pena tremenda. Hoy su ser de lucha claramente fue bien apalancada por las vistas de vuestros honorables a la Habana y Caracas. Hagámosla corta. No comparto tu trauma. No creo en tu igualdad. No te compro PC y FEA. Fraude amplio tendría que decir. Ningún discurso de sangrasa, tóxica, odiosa y repulsiva. Yo rechazo. Todo lo que retrasa el desarrollo y lo de IDH de Chile. Supongo que es el Derecho Humano. Instituto de Derecho Humano. Debe ser. Acá hay otro bueno. Dice, nunca pensaría... O sea, perdón. Dice, nunca pensé que encontrar algo peor que Justin vive. Esta es buena. Es normal venir todos los días a ver cómo va el dislike. Bueno, la cagó. Mangas de comunista. Ojalá sepan qué es vivir en la miseria. Más encima fome la canción. Y tocada por Gile. No les compro títeres del PC y fraude amplio. Gatito, rechazo. Bueno, aquí lo dice. El abuelo tiene una pinta de pedófilo. Seguro manoseada Camilita a los ocho. ¡Wow! Yo les dije. ¿Cuál es el afán del comunista de romanizar la delincuencia? Supongo que quería decir romantizar. Yo creo que sí. Yo creo que sí. El flotista de Hamlin. Te la venden bonita. La igualdad. La ancha la media, etc. Pero al final del camino está la miseria. Cuento repetido. Oportunismo. Dos puntos. Definición práctica. Acá hay otro bueno. Los comunistas piden a gritos que los tiren. En el mar. Pinochet de Ilicopter Tour. Sí. Yeah. Me acordé del lobo al aire. En la sinestima. Acá hay otro bueno. Déjame verlo. Dice. Ah. Como que habla el coronavirus. El coronavirus. Yeah. Y dice. Me voy. Chile no me merece tanto sufrimiento. Zurdos con ají en el asterisco. Ja ja ja. Me dio vergüenza ajena escuchar esto con más de 16.500 disney. Le informo que ya van en 19.800. Así que. Esto es oro puro. Oro puro. Sí. Está muy bueno los comentarios. Bueno. Y esto. Eso se hacen llamar proletario. Oh dioses. Quiero envenenarme. Bueno. Esto superaron a Alberto Plaza puro. Sí. Verdad. Superaron a Alberto Plaza en dislike puro. Que desde NTN llamaron a hacer dislike a los en vivo de Alberto Plaza. Un top 7 de Dross. Los 7 videos con notoriamente más dislike que like en la historia de YouTube. Puesto número 1. Plaza de dignidad. Canción. Perturbador. Acá hay otro que dice. Vine. Vomité. Y me fui. Conchito. Madre. Es increíble. Yo creo que ellos nunca se esperaron tener tantos dislike. Y tanto rechazo por esta caca canción. Seamos bien objetivos. ¿De dónde partió? Porque esto es prácticamente casi una campaña. Contra el zurderío. O sea. Esto. Alguien lo vio hoy. Y lo envió a algún grupo de donde había el ultraderechista. Y lo. Y ese empezó. Y se empezó a circular por internet para hacer cagar la canción. Pero se supone que los zurdos también tienen internet ¿no? Sí. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están los likes? Que no se ven. No man. Ah. Ah. Perdón. Ahí están por 5147. Que fueron los primeros. Después dijeron. Ya. Dejemos votar. ¿De dónde? Ya no podemos. No es que nos quedó bajo el gobierno. Así como el gap de Jogotaba Viendes. Oh. O sea, era el grupo de amigos personales. No era la guarda hermana presidencial. No. Ah. Los zurdos. Comillas. La cultura de este país le pertenece a la izquierda. El arte de izquierda. Una mierda. Mira. Hay una persona aquí que se llama Esteban Daniel que coloca. Vuestros nombres valientes soldados. Caballecido de Chile Sosten. Nuestros pechos los llevan garados. Lo sabrán nuestros hijos también. Oh. La puse por 30 segundos. Mi pieza quedó de un gapito. Báltica y superioridad moral de Plaza Italia. Baradit degenerado culeado. Anda a ordeñar mujeres mejor. Viste. Ahí está con respecto al tweet. Ahí está con respecto al tweet. ¿Queda más tweet? Por supuesto. ¿Queda más tweet entonces? Sí, pues tenemos otro tweet de Baradit. Taradit. En este caso. Barachet. Ya. Que dice a Nicolás López. Niranista. Este es el 16 de agosto de 2010. Dice Nicolás López. Oye. Tengo que decirlo. Lucy Cominetti. Que es una actriz. Amarrada y ensangrentada me produce cosas. Le va a tostar los gores. A él le gusta el gore. ¡Ajá! A él le gusta el gore. A mí me gusta el gore. ¿Viste? Lo empecino. ¿Al Baradit le gusta el gore? Es que si le gusta el gore es de lo nuestro. No venga. Mucha chibi. Plaza del general Baquedano por siempre. Ah, por cierto. Canción fea culeada. Rechazo. Sería interesante o ese día en los ocho. Pero están muy buenos. Muy buenos. Qué desastricas y criminal. Darle pantalla al degenerado de Baradit. Uno en el minuto cuarenta. Ja, ja, ja. La cagosa compadre. Terrible mal aseado. Se nota que ni siquiera se lava las manos. La canción de los del 7%. Con relación a la última encuesta. A este buena. Como escritor y cantante. Redícate a lo tuyo. El copete. Ja, ja, ja. 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 Ay, ay. El de mí me gusta. Sí, sí. Se lo ganó ese. Acá hay otro. Dice. Eh. Y ya puh versión fruna. Ja, 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 ja. Se me ocurrió escuchar la hueá de canción. Y quedé con la manzacaña. Más encima ha pasado garrafas. Ja, 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 ja. Oh, está muy bueno. Muy bueno. Y por las anchas salamedas van a caminar. Con el comercio cerrado y sin ninguna hueá. Exactamente. Siempre será pa' quedarnos perros. Sé que está, pero plagado. Pero plagado. Tan maestro, hueá. De comentario. Yo creo que nunca se imaginaron. Pero nunca se imaginaron que iba a pasar esto. Bardit limpiando el nombre. Ya todos te conocieron. Depravado y degenerado. Yo creo que ese tipo no se imaginó tanto rechazo que podía generar. Sí, fue mucho. Porque yo creo que la canción a lo mejor podrá ser de placeridad, pero si no hubiese estado este tipo, a lo mejor hubiese pasado un poco más viola. Pasa viola, sí. Sí, yo creo que sí. Es que en la misma izquierda no quieren a Bardit. Y por último ya, que sean consecuentes. Sean consecuentes. O sea, si el loco escribe cuestiones misóginas, tratando mal a la mujer, tratando mal a medio mundo, y que la izquierda siempre está tratando de levantar estos carteles de defensa, sería ilógico que porque Bardit es de izquierda, tenerlo en su fila. Los derechos humanos. Claro, pero sería ilógico que lo tengan en su fila, o sea, para afuera nomás, porque es lo que están haciendo, yo creo. Bueno, excepto los buenos que cantaron con él, que se prestaron para esto. Más que nada, es una hueá populista, hueá. Falta que le hagan una canción del coronavirus, conchetumadre. Coronavirus, coronavirus. Me alegra la cantidad de dislike y comentarios negativos frente a esta canción de realidad paralela. Destruyeron, sacaron, saquearon, quemaron, inventaron historias, hicieron montaje, destruyeron semáforos, generaron un caos total en el país. Pero claro, en esta canción con Ritmo Añejo, pasado a comunismo, dicen que toda la felicidad en la plaza, dignidad. Y quieren volver a generar lo mismo. Comunista rechuche a su madre, le informo que la gente ya no les compra. No porque hagan una canción o vayan a pasar un pañito con agua al metro, la gente los va a volver a apoyar. Más encima, burgueses, guatones de mierda, dándoselas de proletario con esta canción. Ya nadie les compra su mula. Uuuu. Claudio Timeos. Guau. Y en tu cara. Se ganó su like. Sí. Sí, se ganó su like. Se ganó su like. Fue potente, ¿está? Sí. No, hay comentarios que, aparte de ser chistosos, también están súper potentes porque hay mucha rabia dentro de los comentarios. Hay también muchas indicaciones a los twitters. Mucha impotencia. Bienvenidos a otro capítulo de Ridículos Chile. Se ganó su like también. Se ganó su like, puede ser exactamente. Ay, ay, ay. Ahorita buena esta huevo. Mira, hay otro que dice. Sigan al borracho de su líder y peguen su tiro. Carol Dan ya fue exterminado. Ahora es el turno de Varadit degenerado. Toma. 17 segundos. Víctor viendo que no hay mano. Oh. Ay, ay, ay. Es increíble lo que pasa aquí. ¿Quién algún otro comentario en el Twitter, no? Por supuesto, hay un Twitter que puso Varadit el 12 de agosto de 2018. Dice, preparándome para verle las tetas a la Chávez en Pecado Capital. Gracias, chulo visión. Y yo también estaba preparado. Yo creo que todo Chile está preparado para verle las tetas a la Chávez. Sí, sí. Pero yo creo que todo el mundo estaba preparado para verle las tetas a la Chávez. Ah, ya. Sí, bien bonita clase. ¿Sí? Sí. En este video podrán encontrarlo de nuevo. A mí no me dejan ver eso. No. Este está bueno. Pero con Roraldini y PTV vais a poder verlo. Ah, verdad. En los canales, sí, no te preocupes. Bien. Este está bueno, hermano. La madre que nos parió. Taradit el Steven Tyler de Kena. Qué ganas de ponerse solo en ridículo. Igual le he dado por un dúo con la Pamela Gile y el Floricita Motuda. Así rollo, los Pimpinela de la prueba. Hijos de puta. Está bueno. Ahí tienen, tú me gustas. Sí, sí. Rebuscado, pero me gusta. Este farsante de paradita es una completa mentira. Ni siquiera es historiador, dice André Müller. No sé, pero es... Como digo, tenemos tanto, pero tanto comentario que sería imposible leerlos todos, muchachos. Así que... Sí, pero... Dios mío, se merecen un Grammy. Se merecen. Aquí está presente mi dislike patriota, dice. No, ya no. No vale la pena seguir viendo esta basura, muchachos. Chiquillos, como que se confundieron. Hay que dejar un me gusta, no un no me gusta. Escuchen la canción. No es facha. Bueno, ahí tiene... 20.121. 20.000 subió. Oye, que super raro. Tenemos nuevo cómputo. 20.121. O sea, es que mira, esta hay que guardarla para la próxima semana a ver si superan los 30 o los 40.000. Sí, sí, sí. Yo creo que los va a superar. Yo creo que hay gente que se está creando cuentas en YouTube. Solamente para leerle que está cancelando. ¿Son bots? Yo creo que son bots. Ah, los bots de Castro. Sí. Ahí está. ¿Los bots de Castro? Eso. Eso lo explica todo. Capitalismo revolucionario. Claro, también ahí está metido. ¿Se ven en el izquierdo? Claro, eso lo explica todo. Y su vanguardia. Claro. Pidiendo plata. Exactamente. Yo también quiero plata. ¿Quién no? Baradit, hoy tenía diarrea y me limpe la raja con uno de los libros. ¿Qué idea se que ha hecho en mi gato? ¿Dónde está ese? Quiero darle sus likes. Se ganó su like. Sí, me gustó. Uy, Ignacio Palma Vargas. Sí, se ganó su hermoso like. Oh, güey. Está bueno. Pero me gustó para la aclaración. Que ni idea sé qué hacía en mi casa. O sea, apareció mágicamente libre ahí. Oh, hay uno que pone. Este sí que va a causar escozor. Me quedo con Yoko Ono. Oh. Oye, eso sí que es tuve. No, puedes darnos un programa completo para analizar la canción y ver los comentarios. Pero, cabrón, métanse a ver solo los comentarios. No le den reproducción a la canción porque le van a ensangrar los oídos. Pero se van a divertir caleta con los comentarios. Oye, ¿hay más temas o vamos a hablar de este culiado o no? Mira, podríamos hablar de todo el programa antes desgraciado. Pero sí, podríamos hablar de otra cosa. Sí, podríamos hablar de otra cosa. ¿Quedó algún otro tweet pendiente o no? Sí, pero la verdad es que yo en lo personal no lo entiendo mucho. Esto fue un tweet del 27 de abril del 2010. Dice, ¿qué tanto con Zoe This Channel? Aparte de un nombre que debe equivaler a nuestras yasnaras. No tiene tetas ni trasero. Es gusto de gay. ¿Zoe This Channel? Sí. 500 días con Summer. Mamacita. Era como la mujer ideal, entre comillas. Y que al final, todo el mundo decía que tenía la culpa de la... Me caía mal esa mala que culiaba. ¿De la relación? La perdón. Pero me caía mal, güey. Pero, ¿sabes qué? En la película el culpable es el loco, porque el loco es el que la idealiza. La loca siempre fue honesta con él. Ah, ¿desprendamos a la hueona? Sí. Ah, ¿desprendamos a la culiada? Sí, pero es bonita. Toma. Me la comería. ¿Quién es Zoe This Channel? La hermana de Bones. ¿Viste la cine Bones? No. No, de Huesos, no. Ah, ya. Es la hermana. Es la hermana. Es la hermana de Huesos, sí. Bueno, che, tu madre, güey. Ah, pero la protagonista es súper linda, güey. Y la hermana es más linda todavía. No, no, no. Yo me quedo con Huesos. Protagonación New Girl también, una serie que dieron en el cable. No, yo me quedo con Huesos. Sí, es ella. Ella. ¿Ella? Sí, Zoe This Channel. Ah, pero ahí empieza por ahí. Ella Zoe This Channel. No, chis. ¿Qué me cae mal, güey? Ahora, ahora entiendo todo. Todo calza. Todo calza. Yo me quedo con Huesos. Dígalo. Dígalo al techo, dígalo. No, que lo diga Don Fanchón. Él, él es el indicado. ¿Quién? Ajá. Varadit. ¿Qué le diría a usted a Varadit? Ah, sapurre conche tu madre. Te queremos, Fanchón. Reventó el contorno y escucha el tiempo. Sus dos culiados son lagras conche su madre. Puebanse, güey. Para esas güey tienen tiempo para hacer una canción, güey. Para impedirle plata al gobierno. Perros conche su madre, güey. Ya, ¿sabes qué más? Se puso muy ordenado este, desgraciado. Sí, vamos a una pausa ya. Me puse Fancho. Espera, espera. Relaje la vena. Coloca un cachito la canción para irnos a la pausa, sí. Por favor, no nos matricicemos más. Es que sufrir. Ahí va, ahí va. No. Para, mué, para. Para, chúbalo. Mi tímpano, güey, no. Para, mué. Ya volvemos. Mis oídos. La capital de los simios. Estamos de vuelta nuevamente en este programa jocoso que se llama... La capital de los simios. Con Fancho de vuelta. Fancho no puede contar qué le pasó la semana pasada. ¿Otra vez? ¿Sí? ¿No va a contar o no? ¿Le va a contar al público? Porque quedó en ascoa. Sí, pues. ¿Qué ahora no en asco? ¿Sí? Sí. ¿Sí? No sé, a lo que es, pero sí fui. ¿De rodillas? ¿A lo vas a que es con San Martín? O sea, yo no me pose de rodillas. Ah, no sé si me explico. No sé si me explico. Pero fui a un latino. Sí, me fue muy bien. Ah, qué bien. Qué bien. Necesitaba ese... De sabor. De sabor. Yo quería ver los culiados también. ¿Qué entendés? Me tenés estresado, güey. Estoy cansado de tomar, güey. Todos estos programas, güey. Está bien, no, Fancho. Tu hijo alcanzó una semana. Sí. Pero que la gente no se canse de escucharnos, güey. Y qué mejor que ahora que estamos en cuarentena, que escuchar La Capital. Y también... Saludemos a nuestro aspeciador. También, pues a eso me iba. A eso iba. Ah, ya. Muy bien. Por supuesto. También quedarse en casa viendo IPTV. Tenemos un juicio. ¿Qué mejor? Sí. La serie, video, película. Roland Diño. Roland Diño. IPTV. Roland Diño. D-I-N-E-H-O. Lo pueden encontrar en Facebook y en WhatsApp. Exactamente, Roland Diño. IPTV, la nueva forma de ver televisión. Recuerden, cabrón. Más de 40... Perdón. Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo. Incluidos todos los premios de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD. Más 11.000 películas y 800 series. Y el servicio es multiplataforma. Para Smart TV, TV Box, Apple TV, iPhone, Smartphone con Android, Tablet, PC e incluso funciona en Xbox y en PS4. ¿Ya? 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 Menciona en el programa, ya en la capital? Va a tener ahí su cariñito y su descuento. Su suculento descuento. Exactamente. Para más información, visite la página oficial de Facebook que es facebook.com.rolandiño.iptv. O se pueden comunicar directamente al WhatsApp al 569-78-690812. Repito. Al 569-78-690812. No se van a repetir, cabrón. Claro. Están buenas, están buenas los cariñones. Muy buen servicio de IPTV. Sí. Es mejor. Y lo mejor es que no se caen las listas. Exactamente. Eso es lo más bacán de todo. No se caen, no se quedan pegadas y que nada. No. Muchachos, para continuar, les traigo cáncer. Les traigo payamor. No, resumen de películas. Ah, toma. The Man from the Year. Para que vean así la voy a hacer, pero terrible corta con cada una de las películas. The Revenge. The Never Die. ¿Va a adelantar su sección, profe? La venganza. No, no. La verdad es que esto no es mío, es de una página que se llama resumen de películas. Anda robando. Anda robando, culiado. No, porque lo reconozco que pertenece a otra... Está dando la fuente de los canciones. Está bien, está bien. Cómo debería ser para mí. Abre, déjame. Abre, déjame, déjame. Forrest Gump. ¿Quién no vio a Forrest Gump? Todo. ¿Cuál sería el resumen? Una drogadicta se aprovecha de un retrasado durante 30 años. Sí, calzado. Cualquier... Si me entusco con la realidad en mera justicia. Calzado, calzado. Qué feo. Trece, Reason Why. Una joven dramática ve cómo violan a su amiga y luego en su búsqueda de atención se mete a un jacuzzi con el mismo tipo. No vio esa serie. Esa es huevo. Es mala. ¿Es mala? Sí. De las que no hay que ver. Ah, huevo. Programala. ¿Por qué me huevo? Hit. Un inocente payasito le regala globos a todos los niños del vecindario. ¿Cómo que hit? Pero un gropito se pone de acuerdo y lo matan. Yo escuché hit. 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 ¿Escuché hit? Sí, dije hit me parece. Sí, dijo hit. Ah, huevonado. Todavía está pegado con más música el profe. Sacó huea. Crepúsculo. La saca Crepúsculo. Famosísima. ¿Cuál es Crepúsculo? La de los vampiros y hombres lujos. Ah, los vampiros. Un señor de 100 años acosa a una joven autista e inexpresiva que está enamorada de un perro. Nada que autista. Si a la mina le gusta la corneta, huevo. Ah, pero que tuviste la versión del bananero, pues bueno. Ah, no. Crepúsculo abierto. Triple X. La película más difícil de encontrar y descargar de internet. Sabrán por qué. Charlie y la fábrica de chocolates. Un hombre solitario invita a niños a pasar tiempo con él, con la promesa de regalarles dulces. Charlie Jackson. Charlie Jackson, sí, todo el rato. Star Wars. Una rana disléxica convence a un joven de matar a su padre. Son malos. Pero no parecía rana. Sí, parecía rana, John. Es como un mape. ¿Era rana o sapo? Yo ya expliqué esa duda. Sí, ya se explicó la diferencia de cómo hay que cambiar. Era como un mape. 50 sombras de Grey. La prueba de que una mujer va a dejar que un hombre le haga lo que quiera, siempre y cuando tenga dinero. Cualquier parecer con la realidad, es mera coincidencia. Pero es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. El señor de los anillos. Un hombre mayor obliga a un niño y a su novio a ir a un volcán. Su novio. Sí, por lo cual. Sí, yo fue. Era su novio. ¿Sam se comía el otro edano? Sí. ¿Sí? Ajá. ¿O un mediano? Se comía el ese edano. ¿El mediano se comía el entero? Sí. ¿O entero? O entero. Pokémon. Un menor de edad viaja por el mundo capturando especies en extinción y lo obliga a luchar en peleas clandestinas. Tengo que atrasarlo. ¿Como pelea de gallo? Como pelea de gallo, sí. O pelea de perro. Ajá, Pokémon. Sí. Haz que yo. Annabelle. Película de terror que es como Chucky, pero en Millenial. Y en lugar de dar miedo, da sueño. Exactamente. Sí, hay que decirlo. Es bien. Se fome la película, Julián. Es mala, es mala. Es fome, no da miedo, güey. The Walking Dead. Serie que ya nada de B. Es verdad. Con capítulos de 50 minutos, donde 49 son lentos y aburridos y los últimos 60 segundos son interesantes. Es verdad. Es verdad. Es la serie mala, güey. Se volvió demasiado mala. Yo la he visto. Dragon Ball Z. Un grupo de mantenido pasa todo el día en el gimnasio mientras sus esposas trabajan. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Trabaja Bulma, trabaja Mil, trabaja todas. Oye, pero no. No, sí. Hay un capítulo en que Miel lo manda a Goku a sacar la licencia de conducir, güey. Sí. Sí. Va con un tículo. Va a ir a repartir a Chile. Titanic. Una viejita le cuenta a su nieta la vez que se acostó con un vagabundo y luego lo mató. Sí, cabía los dos en la tabla. Sí, cabía los dos en la tabla, ¿cuánto está claro? Cabía los dos en la tabla. Tenía que eliminar el cuerpo. La bella durmiente. Un tipo abusa sexualmente de una mujer inconsciente. Vos mismo. Vos mismo. ¿Cuántas veces una mujer una curada? Estamos dejando. No, pero acá hablan de inconsciente. Curada es otra cosa. Curada no vale. Barney. Unos niños drogadictos alucinan con un dinosaurio morado que vive en su mente y canta canciones De marihuana La 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 película que nos enseñó Que para triunfar en la vida Tienes que dejar a tu novio o mantenerlo Esa no la vi La 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 Que bueno Karate Kid Un viejo engaña a un adolescente Con el proyecto de que le va a enseñar karate Y lo pone a limpiar su casa El viejo sabe El viejo sabe Yo ahí lo tengo Piratas del Caribe Un borracho con maquillaje Y golpeador de mujeres Interpreta a un borracho con maquillaje Y que trata mal a las mujeres ¿Baradí? ¿Qué clase de baradita es eso? Oye, esto se parece Yo le di baradí Si le buscáis ¿Sí? Scooby-Doo El programa que nos enseñó Que los verdaderos monstruos Son los humanos Scooby-Doo Como lo que dijo Fancho en el capítulo 2 ¿En el dónde lo dije? Yo ni me acuerdo Stranger Things Y de OA Stranger Things Una tipa con poderes Y que siempre le sangra la nariz Escapa de un científico Y se hace amiga de unos inadaptados ¿Por qué la man se ve como en MHS? ¿Oye mejor la luz? No ¿No? ¿Está oscureciendo? ¿En serio? Bob Esponja Una pareja de homosexuales Viven al lado de un hombre amargado ¿Cuáles son los homosexuales? Ah Es poca patrísima Spider-Man Homecoming Un hombre mayor Le hace regalos caros A un menor de edad Que conoció por internet Y le pide que se ponga ropa ajustada Sí Dead Not 2017 Toma Un grupo de productores y actores Deciden hacer la película Más mala de la historia Sí Hoy Qué película más mala Más que Terremoto Más que Terremoto Más que The Menfront No me he hecho Esta busca hacer Busca hacer una adaptación De un manga De un anime que está horrible Bueno Dead Not Y no lo hacen horrible Es asquerosísimo Es mala Es mala Malísima Sí Bueno Es tan mala Que hasta Fanchov despertó Del letargo Y nos va a traer ahora Una No traigo nada Sí ¿Qué traigo? Tú le traigo amor Tú le traes Tú le traes Hágale Fanchov ¿Quién nos trae Fanchov? Ahí quedó tu güera Ahí quedó Conchetumado ¿Qué suena? ¿Qué suena? Sí Pone tu güera conchetumado Chin, 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 chin Oye, pero el podcast pasado Estábamos remenorando La ausencia de Fanchov Ahí suena Cosas de los 90 Yo creo que a la gente le gustó Entonces ahora vamos a terminar Con esa sección Con Caballo Bueno, repite Exactamente Con Dos Fanchov aquí presente Porque Dos Fanchov tiene Varias cosas De ese añorado tiempo Le traigo Animes que se les pasaron ¿Sí? Sí, pues Le traigo ¿Se nos quedó alguno en el tintero? Varios Pero trae Casi alguno Así para tocar Retocar Ah, ya Espera, te voy a borrar Esta huella de La canción Curial Esta cosa No, esa canción Curial De la plaza de dignidad De Virginada por el Popó Se escucha, ¿no? En un lugar de la tierra El doctor Terramor Bastante, sí Es poquito más fuerte Ahí Ya ¿Qué es eso? Cuatro ¿Los con el Galáctico? No ¿Quienes con la ayuda De un rayo especial Pueden ser Un rayo láser En cualquier lugar No, entonces Es lo que Los Silver Rock No No Esto era en unos Unos hueones Puta, no me acuerdo Son nombres Que bajaban como Las partes De estos hueones Se convertían como en motos ¡HUBER SUPREMOS! Sí, ese mismo Eran los centuriones Los centuriones Y ahí está ¡HUEROS! ¡Ah, no me acuerdo! Que tenían como un satélite en el espacio Y les mandaban las partes Y los hueones Estaban los trajes así Con uno de abajo ¡Era terrible hueé! Tenía ahí a Max Rive Como es el que era el hueón Especialista en las hueás Del marco hueé El bigote Tenía ahí al Jack Rowe Especialista en las hueás De la tierra Y a Ace McCloud Era el bacán Ese era El cachero Especialista en las hueás Aérea ¿Ya? Y ellos son los centuriones ¡Jajajaja! Claro, se ponían ahí Pero ponele la música A ver si lo reconozco Ya no lo conociste No, ya no lo reconocí La verdad, no Armas de ataque Manejado desde la estación espacial Skyboard Skyboard Se convierte en el poder supremo Del hombre y la máquina Max Rive Especialista en las operaciones Manejado en las hueás marinas Yo creo que igual Poca gente se va a acordar De este Una mierda de anime entonces No, si no es una mierda Yo por lo menos Lo escuchaba bueno Pero lo que pasa Es que también Lo dieron muy poco Esta anime Lo iba a decir Que fue como De una temporada De hueás Y después Guadio Porque al final Era como lo mismo Y no tenía como Una trama consistente Exacto Entonces al final Ya le agregaron Como otros dos más Como para La intento Cachar que esta hueá Siempre tienen que integrar A la hueá Entonces o integran una mina O le ponen al chino O al negro Pero es que en ese tiempo No teníamos Esa corrección política Tan fuerte En los 90 Sí pues No recuerdo yo Que tengamos esa corrección política Sí hueá Para evitar Para ponerle diversidad El Capitán América Era como ya Cruzado Sudamérica No es el Capitán Planeta Capitán Planeta Capitán Planeta Capitán Planeta Sí está todo Relájese 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 Respira hondo Respira hondo Respira hondo No para que los centuriones Le pusieron a un Bueno después Casi al final de la temporada Le pusieron a un indio Y a un hueá Que parece que era Australiano hueá Que ya las armaduras Que tenían Pues que eran armaduras Ahora que estamos con hueá Eran como la pichula Para darle Paso Dos panchón No aprendes Lo habíamos extrañado Mucho No pero por ejemplo Ya el El ex MacLeod Tenía La hueá del aire Ya tenía Raja caete Ya espérate Voy a buscar cerveza ¿Quién quiere cerveza? Yo Ya Anda Culeado Desperginao Por el papu Y esta hueá Tiene que quedar En el podcast Que el profe se pare A buscar cerveza ¿Sí? Y Cachai que el hueá Está con pato Está con pato El culeado Pero si está viejito Y ya Dije en el podcast pasado Se pone zapato Para que no le pisen La alfombra Culeado Se ha dedicado Oje Cheto El profe, hay que decirlo, lleva 100 años de soledad Macondo en Alpargata Si, Macondo en Alpargata el profe, entonces ya está viejito, tiene su maña, se para, va al baño Habla solo, tiene alucinaciones Entonces por eso ya tiene poco pelo, está medio hinchado Y lo único que lo mantiene vivo es la cerveza, nada más Y si no vapea, se muere, porque ese es como el oxígeno del profe Faltan las películas y las series también Vapea y se tira peo, güey Exacto En cuanto a los peos, debe estar podrido por dentro, yo creo que alguna enfermedad crónica debe tener Ahí está, la tapagota con güeya Se me olvidó el agua dentro de los centuriones Oye, pero buena serie, lo sé Si, era buena, para el que la vio, era buena Oye, salía, el güeya de la tierra tenía un perro, güeya Que se llamaba Sombra O Chau pa los cuates El perro también tenía armadura No, no tenía, pero igual participaba porque la güeya era integral, la güeya era integral, güeya Era progre Me daba pena el del mar, así como Aquamanna de López K, güeya Y porque tenía bigote con Chetobal, güeya Era como Magnum Se parecía Magnum Se parecía Magnum Sí Ya, profe, ¿se sentó en su lugar? ¿Qué pasó? ¿He vuelto? Ya, te lo perdiste, güeya, vamos con la otra Vamos con la otra Espérate No, no si es rico de Men From Diez, güeya Esta ¡Ahhh! Un clásico, güeya ¿Quién es? Este ángel en el nacido de colores, güeya Si me buscas Candy Tú a mí Me pones ¡Fancho, güey! ¡Fancho, por favor! Por favor, guardemos la compostura Candy, Candy Ahí se mandó un patinazo con Fancho Permítame decirle a Don Fancho Porque Candy es más de los ochenta que de los noventa Ehhh, sí ¿Ya? Pero en los cinco igual lo dan en los noventa No, porque en los noventa ya El Pipiripao como se que se está extinguiendo Y ya daban otra cosa Pero cuando yo lo vi, Pipiripao, Pipiripao Entonces, por esa güeya vale ¡Ah, no! ¡Está bien, pues! O sea Él vio The Men From Diez en el 2000 y una película en el 2000 ¿Sí? Se acabó la güeya Este, mi sección y yo mando ¿Y era su sección? ¿Chan? ¿Perdón? ¿Está bien? No, está bien, sí, está bien Mi sección No es tuya, Katy ¿Escuchaste? Oye, güey, me gustaba a mí Es que la traje porque es nostálgica Sí, pues era... Tal vez sí, no del noventa ¡CANDI! ¡HERMANA MARÍA! De hecho, es del... ¡Señorita es Tony! ¡Del 76! ¡Uy, pero... Era... Era muy... Ahora, Albert Candy Candy era refugiar política de la Vega de Pipachepo Exacto No, y había maltrato en la infancia en esa güeya En lugar de Pony, no, si lo trataban bien No, pero las personas que llegaban a adoptar al niño Ah, sí, eso sí Yo me acuerdo Yo me acuerdo de un capítulo De cuando llegan a adoptar a Tom Creo que era el mejor amigo de Candy Ah, Anthony Fue triste esa cuestión Y el tipo que lo llega a adoptar Le dice Tienes que ser un buen granjero Y le pega la mansa Palmar la cara al bueno y llega a adoptar ¿Y cómo está Tom ahora? Abogado, toma Millonario Y no, pero si yo traumado Como todos estos culiados A lo mejor puede que sea maravispo ¿Quién sabe? A lo mejor era él Y no sabemos Esta serie tenía una magia Lo bacal era que hablan como argentino De hecho la traducción De Candy era argentina En latino Porque los traductores en argentina Se hacían la traducción en argentina Por eso Candy hablaba así como Hermana María O sea, hablaban medio cantadito Todos hablaban medio cantadito Hermana María ¿Eh? Anthony quiere que le chope la pija Todo panchoso Andá Andá, Andá, Candy Es que la hermana María te está enferma la calcaza Andá, Candy Eso te pasa por puta Profe, vamos a tener que comprar Otro contador de chuchas Porque el que teníamos ya se fue a la mierda No, reventó Pero si no soy tan puta Discúlpame, Anthony Es Candy o el bananero Este es el bananero Este es el bananero Y el Candy Y solo se me paró en la cueva Por favor Estás matando el recuerdo De cientos de personas Había salido tal lindo Y tal nostal Como te han pasado Oye, que era bacán esto Ay, este desgraciado Matándole el recuerdo a todas las personas Era casi como una novela Candy Era una novela Era una novela Era bacán, güey Tenía las medias peleas Tenía varios barcos argumentales Donde adoptan a Candy ¿Cómo se llamaba? La mala... La mala de la serie Que era la... El hermano se llamaba Neil Pero tenía como una prima Que era mala La... Sí, sí me acuerdo Y le tenía mala Era la hermana de Neil ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Pero Neil la apareció después Y siempre la dejaban evidentemente Cuando ella llega a la casa De la tía abuela Williams Ahí estaba Neil Y estaba su hermana ¿En el lugar de Juan? No Cuando la adoptan Candy Williams Yo acá he hecho más de serie Que este hombre Sí, sí Es que no la vi hace tiempo Esa abuela Claro Cuando adoptan a Candy Ella la adopta La familia de la tía abuela Ya, la tía abuela Williams Entonces ella llega a la casa De la tía abuela Williams ¿Qué onda? ¿De la tía abuela Williams? ¿De la tía abuela Williams? ¿De la tía abuela Williams? Por supuesto Si era la tía abuela Williams ¿De la tía abuela? Se separa de su mejor amigo Porque también la adoran Que era una vieja Así terriblemente Estoy recordando Estoy recordando Y en esa casa Vivía la familia De De Neil Que adopta A Candy Para que se divierta Para que sea compañera De ellos dos De Neil Y de su hermana No me acuerdo El nombre de la hermana No me acuerdo un poco Pero era pesada La loca Era terrible y pesada Me caía mal la cuchilla Era mala Sí, era mala Mala de adentro Mala de adentro Y ahí aparecía Bueno, ahí apareció Terry Porque antes ni muere Terry Ahí aparecen los personajes De Terry Terry Bogart De Anthony No, no, Terry no Perdón Terry no Terry aparece cuando después Candy se va a la universidad Cuando va a ser enfermera No Cuando, claro Candy se va Candy se va A la universidad Y ahí aparece el personaje de Terry Cuando ella La adopta La familia Esta que Estábamos comentando Aparece Anthony Aparece Steve Steve y Archie Sí, Steve y Archie Que eran como los dos amigos Luz Exactamente Eran los tres Eran los tres Que eran como los buena onda Con Candy Y los otros dos Neil con la hermana Eran los hermanos Se llama Steve, Archie y Anthony Exacto Toma, en tu cara Igual se ve la wea Wikipedia aguanta todo Ah, estáis sapeando Estáis igual que Maradit Leyendo la wea Es que aquí encontré esa parte Porque no me acordaba Tuve que buscarla Está bien, está bien Pero me acuerdo que Candy Después se hace enfermera Candy Se va a la guerra A la primera guerra mundial Me parece Era camboyana Era enfermera Bueno Perdón Se va a dar la guerra Luchadora cuerpo a cuerpo No, ella estaba atrás En la retaguardia Ah, atrás le gustaba siempre Claro Antes de tocar la línea enemiga Y de ahí Bueno, el famoso hombre de la colina Que era un viejo Pero no se sabe Quien Cristo era Era el tío abuelo Williams Era el tío abuelo Williams Exactamente Bueno, no vamos a hacer spoiler Y a esta altura Porque no lo veo Que la gente O no lo va a ver Pero el príncipe de la colina Albert Al final Era Albert Era el tío abuelo Tío abuelo Williams Al final Candy se enamora De Anthony Que muere Cuando se caga el caballo Ajá Y Terry muere En un accidente de auto No Porque luego le gustaba correr En el auto Eso no lo recuerdo Tipo Formula 1 Me parece que sí No, eso es Grand Prix No, no O es uno de los amigos Que muere Archie Pero uno muere Yo creo que la mata a Galactor Era Jetta Era Jetta la culiada Estamos con güera Bueno Y lo más importante Es que termina Cuando ella vuelve A la casa de Bonnie Y vuelve a hacerse cargo En el fondo De los niños Que están ahí En el orfanato Compra en el hogar En el orfanato Se hace una parcela Hecha a todos los cabros chicos Toma Los cabros chicos Quedan huérfanos Y en la calle Y ella pone Un Un trip center Capitalista Esa es la candy Que me gusta Ahora Si hubiera sido Más maldita Hubiese obligado A los cabros chicos A trabajar ahí Bien De hecho Algunos los contrató Pero por sueldo mínimo Claro No Ley de protección Del trabajo Ah Ok Se pagan el 70% Esa es mi candy Lo único que tenía Esta serie Es que Siempre Los opening Bueno En la televisión Daban la misma Pues yo Hasta cuando Tuve cable Me enteré Que esta güera Tenía un ending Que uno lo voy a poner ahora Búsquelo Era el límite No ese era el de tránsito 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 Exactamente Yo creo que la gente No quiere escuchar a este Pero si siempre lo colocaban Siempre lo colocaban No me acuerdo No lo he escuchado Eh En todo el capítulo Tocaron el de tránsito Ay Qué voz Por algo me lo sabemos Por ti no lo distraficaron No 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 si este yo lo vi en el canal 5 Ah ya UCB Televisión Antiguamente Cantido Roberto Cantido Roberto Cantido Roberto Cantido Roberto Cantido de Pancho Esa es la güera Pero si es así Así era ¿Qué os haces más joven o una cosa? Ya vamos con la siguiente Ya está de espada Y ahí Espera Deja de estar ¿Cuándo empiezan? Si te voy a tocar Sobre el guataje ¿Por qué no se le escucha? Se le escucha bien Transformers Transformistas Los Transformistas Pink Flamingo Eran bueno ¿Eran buenos o no? ¿Eran buenos o no? Optimus Prime ¿Alguien vio los Transformers? ¿Viste los Transformers? Los vi pero no No me acuerdo de la canción Porque siempre los pillaba Ya cuando habían partido Pero ¿Qué era icónico De los Transformers? Eh Optimus Prime ¿Cómo se transformaban? Obviamente El camión No, así No, así no era No Ese es como Transformers del Mapocho Esa es una demostración De que el profe Ya está senil Y que no controla el filtro Ya no recuerdo nada No recuerdo nada No pasa nada ¿Qué es lo que pasa? Sí Los Transformers Su eterna pelea Con los Decepticons Eran buenos Pero ¿Tenían una trama ¿Cuál era el malo que se llamaba? Porque estaba Optimus Prime Que era el bueno Y el malo Megatron Megatron ¿Tenían alguna trama argumental Dentro de la serie? O eran solamente capítulos Episódicos Episódicos Habían capítulos Que no eran continuos Pero ya Llegó un momento En que sí tuvieron Tuvo una película Esta güey Sí había un capítulo serio Tuvo una película Como 4 o 5 No, no No la de Archon Película animada Ah ya Que eran de esa serie De los 80 No sé cuánto 80, 90 Bueno de esa güey 84 Pero Sí güey Tuvo una o dos películas Y Después Claro Spoiler Optimus Prime muere Todo el mundo Todo el mundo sabe Que Optimus Prime muere No, vos no sabía Sí Ah ya Sí, se sabía Sí Que las películas Que se hicieron después No, obviamente La de Archon Pero la serie Sí, vos muere Optimus Prime ¿Ya sabía ahí? Sí ¿En serio? Yo no sabía Megatron se cambió el nombre Eso no me lo sabía ¿También lo sabía? No Ah ya menos mal Pues culio Megatron La güey De Pero si Estamos recordando Para la gente Que sí lo vio Por lo tanto La gente ya lo sabe Ah Ni sabe Los culios No, pues después El güey Se llama Galvatron Este güey Está matando Todos los recuerdos Galvatron No, pues esta güey Si es que no se acuerdan Antes de los Transformers Bueno, después salieron Varias series Tenían los Beast Wars ¿Alguien se acuerda? Beast Wars Sí Los Beast Wars Era mala Era mala Como eran como unos dinosaurios Medio Si, era mala Megatronico Una güey así Sí, como de animatronica Pero nunca me gustaron Era buena No sé A mí me lo corté mal Buena Buena Esa tenía harta trama Que Se supone que los Transformers Los Autobots Cayeron a la Tierra En un Cohete Culeado ¿Cachai? Y la güeya se insertó en la Tierra Y pasaron miles Y miles Y miles Y miles de años Y llegaron a La edad presente Coincidentemente Cuando había nautos Mira tú Qué coincidencia Mira tú ¿Qué nos relata esto? Que estos buenos Se despertaron En la era jurásica Entonces Que tuvieron Al alcance De los dinosaurios Y copiaron La La forma De los hueones ¿Cachai? Entonces Se transformaban En Tino Cero Y Un Armiga Culeada ¿Cachai? Y eso era lo Bill Lo único que me acuerdo Eran los comerciales De Hasbro Los que vendían las figuritas Los juguetes eran Las zorras Tenía todo un esqueco Tenía un esqueco En Chinua Yo tuve un Transformer Un Deformer En el tiempo De cuando Estaban famosos En la década De 80 Y recuerdo Exacto Recuerdo que Eran muy diferentes No, no, no Se me perdió Pero eran muy diferentes Porque era Metalizado completamente O sea El juguete Era de metal Completo Lo podía Ser Eran terrible Pensaba A esos juguetes Y vos También No eran Demasiado articulables Por eso Las piezas Se rompían tan fácil Porque no eran Para niños Exacto Pero A diferencia De los juguetes De hoy Que son 100% plásticos Eran durables Pero Al 1000% A comparación De los juguetes de ahora Si No valía la pena Si, bueno Ah, que tiempos Que otra Que otra cosa Nos tiene Francho Que se llama Masía Oh, no Me va a salir YouTube Spoileando Ahí si Ah Esto si Póngale power Póngale power Qué maravilla Qué maravilla Y No, no No Oye El no No Que ni renacen Ah... el son se ve en la casa, bueno Harmony Gold Pero la mejor no es eso, bueno Toma Tal vez ha salido el distrito Chuchuchuchuchuchu Que era la caneta serie, bueno Veo que te excitaste, trofe Noooo Veía ese árbol que está allá lejos No, no voy a seguir, tú Ya continúe nomás roboteca, que es una hora maestra una hora de culto aunque si me enteré después que eran tres sobas completamente distintos que lo juntaron, no no, no, entonces me enteré mal ah wey o no, ya, cuénteme por eso yo le traigo la primicia cuente Fancho, que es lo que era es como comprar pirata wey, no confiar en el experto wey ¿cómo se llama el protagonista? Rick Hunter Rick Hunter Rick Hunter Rick Hunter Rick Hunter Rick Hunter, por favor y el triángulo amoroso entre Rick Hunter, Lisa y Kiméi, era muy maraca wey pero mi mei era de la dodie ¿por qué? se comía el primo se comía el primo si, acá Kyle, Kyle oye bueno cuando chico no caché yo nunca supe que se había comido el primo, si, cuando grande dice, uy la buena manera me acaban de cagar la serie me está ahí, ¿no en serio? no sabía si, de hecho el Rick Hunter en una va a ver a mi mei porque mi mei se hace famosa y el primo se hace como el manager entonces la va a ver y están abrazados y la mi mei le da un beso y se casa y el Rick Hunter es que así como corazón destrozado y se va y entonces ah ya ahí ya no había mano no, ya hace rato y de hecho ahí se dice así como ahora que me han destrozado el corazón ¿qué es lo que haré? opción A vivir mi duelo libre abiertamente opción B fijarme en mi comandante que hace rato que me tiene ganas pero yo no me había dado cuenta no, ya se había fijado lo que pasa es que eh el Lee Mei seguía enamorada de Rick Hunter entonces el wei quería decir ¡hazen las weas derechamente! ¡Ese hombre! entonces quería decirles ¿sabes qué? ya no te amo me gusta Lisa me gusta la loca del trabajo ¿para qué estamos como weas? me gusta la wea de la pega yo no quise la situación me llevó a eso y vos vos sois del barrio chino entonces no juntas el bea yo soy militar voy al espacio ella entiende mis códigos claro vos no entendís mi chiste entonces le dijo terminemos esta wea y el otro dijo bueno ya y ahí quedó dolida y toda la wea y dijo voy a agarrar el primer wea que tenga al lado y tenía el primo y se comió el primo el cambio de la UDI el cambio popular salía de fondo oye pero ese no era el tema de fondo en todo caso en Robotech el Robotech era como mucho más profundo en cuanto a la guerra en el contexto Melissa Hale era hija del comandante de la nave o sea el wea no se comió cualquier mierda yo me acuerdo que en el primer programa están haciendo como la prueba del SDC2 SDF SDF SDF2 y se va con toda la ciudad porque falla y se va como a la órbita de Saturno no me acuerdo y tienen que como meter a toda la ciudad dentro de la nave y ahí empiezan a desarrollar todas estas cuestiones y los locos obviamente pelean con los centrally y en la primera temporada termina cuando al final logran llegar a la tierra y el SDF SDF1 se estaciona no era el 2 SDF1 SDF1 se estaciona como con los brazos hacia adelante al lado como de un lado porque alcanzó a disparar su rayo rayo láser y se metía a gran parte el rayo derechizado como y se metía a las naves y queda como malo y parte la segunda temporada después ya que es como la nueva generación donde está pero esa después temporada como rebuscada por el tema de la protocultura lo que pasa es que en la primera salieron los indie fue la primera no indie si me recuerdo que en la primera temporada si mal no recuerdo bueno si me equivoco cago esta hueá recuerda que los centraedi y los humanos hicieron una alianza esa es la segunda temporada no porque estaba Max Sterling no pero es que Max y Mirilla acuérdate que en la segunda tienen un hijo que es la si pero en la primera temporada ellos dos se juntan pero ella va en contra de la orden de los de los tres maestros si pero recuerda que en la primera pero no está bien que todavía el capitán global y el weón de los centraedris se hablan weón igual tienen una si negocian porque están en guerra y hay momentos que tienen que negociar porque hay un enemigo en común pero es que eso lo ven después incluso después son aliados en la segunda temporada humanos y centraedris son aliados para matar a los Invit y el Invit lo hace cagar a todos es por eso porque es lo que estaba diciendo conchetuel pero que la segunda temporada es donde aparece el Invit exactamente y de hecho nunca se ve el Invit que es lo más comico no hasta la tercera pero estoy diciendo que aparece no bueno no aparece pero está en el nombre porque eso se por eso se se hace mención don Fancho acuérdate que el final de la primera temporada es cuando cae la nave en la tierra dispara su Ration Asin se pitea las naves que aparece en el opening incluso que es como el meo spoiler aparece la nave y se pitea como a tres naves Invit que es el final de la primera temporada terrible spoiler exacto y la nave cae en la tierra y ahí termina la primera temporada si se weón si se Julio entonces no eran aliados eran aliados eran aliados y se pitea la nave centraedris como eran aliados porque después se hacen aliados en la segunda temporada en la segunda temporada está Dana o Diana la rubia que tiene un centillo con pelo corto se habían aliado ahí un jamón con queso con tequila en la segunda temporada es cuando ya entre Edis y humanos se hacen aliados para pelé con el Invit quiero hablar contigo y en la tercera temporada es cuando el Invit le gana a los dos y la tierra ya es un tipo Mad Max no traigo ni una weá de nivel no tiene algo más dos fanchops ni una weá con chetumadre ya se enojó dos fanchops con la sociedad entonces nos vamos a una pausa comercial voy a buscar la weá profe con chetumadre y si la weá tengo razón te lo voy a respetar en la cara y si no también vamos a una pausita mientras dos fanchops se calman y el profe también se para porque de vuelta tenemos The Man from the Earth 3 The Revenge y que salió por un juego ah por eso en Play 5 adivina cuál es ya volvemos la capital de los simios quédate en casa con Rolandino y PTV la nueva forma de ver televisión más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premium de cine deportes adultos y más contenido VOD más 11.000 películas y 800 series servicio multiplataforma para Smart TV TV Box Apple TV y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox y PS4 solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa Capital de los Simios tendrás un descuento al contratarlo para más información o consultas visita la página oficial de Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV o comunícate directo por WhatsApp al más 569 78 69 08 12 más 569 78 69 08 12 Rolandino y PTV la nueva forma de ver televisión la capital de los simios estamos de vuelta una vez más en el programa la capital de los simios por favor Don Pachón por favor por favor Don Pachón no aprende por favor no aprende Don Profe contame que le tenemos para esta semana de recomendación para la cuarentena para la recomendación de cuarentena tengo una serie que que ya va en su tercera temporada serie bastante decente bastante buena de HBO The Men From The Air no eso es una película Doctor Who la serie la serie se llama Westworld o el mundo del oeste para los cuates para los cuates Westworld fue una una película que se dio aproximadamente en el 77 agarro puñete en el cual en un mundo futurista la gente pagaba por ir a un parque temático en el cual se ambientaba en la época del lejano oeste en la película pasa que los seres de animatronics adquieren conciencia y se vuelven malitos no como el virus que quiere que se ponga bonito no, aquí se ponen malitos y atacan a lo bueno en la serie se basan en el mismo concepto ¿por qué hacemos Westworld? ¿tiene algo del oeste? un mundo del oeste sí, parten con el lejano oeste o sea ambientado en 1800 y tanto pero en un mundo futurista en un mundo futurista hay un parque de diversiones en este parque de diversiones existe un segmento que se llama el mundo del oeste o Westworld ¿ya? en el cual están todos los personajes caracterizados a los ancianos antiguos oeste y hay personajes que adquieren conciencia ¿cuál es la gracia? que tú en ese parque los animatronics son tan humanos que son casi 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 humanos o sea tú no puedes distinguir entre quién es un robot y quién es humano real un robot ¿cuál es la gracia también de eso? el sexo con los robots exacto sí ¿ah sí? sí las pueden violar y todo las pueden matar acuchillar y les van a salir las vísceras de la guata o sea es como una forma que ahí tienen algunos ricachones también de escaparse y poder hacer y jugar hacer lo que quieran así me gustó la serie así como Taradís quería con los perritos él podría haber estado feliz en ese mundo yo lo pensé voy a esperar no quise los negros entonces pone la gracia de esta serie que dos de estos androids adquieren conciencia y mientras van adquiriendo esta conciencia se van provocando distintas situaciones conflictivas dentro del parque es una serie muy bien lograda muy bien trabajada tiene una excelente fotografía excelente dirección primera temporada actúa Anthony Hawking que le deja la vara demasiado alta a la serie viejito y todo muy potente y totalmente recomendable cada temporada son 10 capítulos vamos a la tercera temporada vamos al capítulo 4 de la tercera temporada que se está transmitiendo en este momento por HBO ¿lo sigues? lo sigo sí lo podemos ver también por IPTV ningún problema se puede ver ahí todo bien por HBO así que en HD en HD sustitulado ningún problema ese es mi IPTV así que totalmente recomendable y va en la tercera temporada así que cabros si quieren ver esta serie Watch World es demasiado buena es demasiado aguda requiere que estés pendiente de la serie todo el rato pero si esa es la gracia de ver una serie que te deje atrapada y la tercera si tenés IPTV con el Roland le ponés pausa y listo no como en el cable normal que la tenés que dejar corriendo a mí PC2 manchó sí bueno ahí tengo que preguntar prestation la deje a ir pausar nomás y seguir bueno la cosa es que primera y segunda temporada se trata del mundo espectacular de Watch World y la tercera temporada como que van al mundo real y ahí te caes y decís que pedazo en serio estás demasiado bien hecha no es por el día no como en The Man From The Earth no capítulo quinto recién ahora que se estuena el domingo este domingo estamos a domingo ¿cuánto? 19 abril 19 de abril que en cuarentena no tiene idea cuántos días van en chufa no en sesantía abril y trabajar en cuarentena no te achas cualquier día es bueno domingo 19 es el capítulo 5 para los que no escuchen tienen toda la cuarentena para ponerse al día y después seguir viendo semana a semana esta fabulosa serie de HBO esa es mi recomendación para la semana West World totalmente recomendable bien le doy le doy del 1 al 10 un 9 a ese nivel una pilsen 9 de pilsen 9 de pilsen 9 de pilsen 9 de becker de licho muy bien ¿qué continúa? ¿Fachop tiene algo? encontré algo ¿encontré algo? más bacán ¿sabes esta weá con chenuares? está bien está bien está bien está en una película buena me gustó la otra vez la vi y dije esta weá es de autitos futuristas mira que lindo red line para los cabros con chenuares red line sí weá la weá a mí me gustó porque el anime no es el clásico anime japonés sino que es como es como un cómics cómics gringo ¿a los americanos? ¿tipo Spawn? no, no hay tanto pero entre gringo y japonés pero la weá es bacán es bacán la animación es la raja es la zona la weá de red line es que la weá es súper básica hay una competencia que se llama red line y es como el gran pricks de ¿cómo es? de los autos de fórmula 1 la weá más bacán parece que la vi la weá más bacán de para los fórmula es muy buena es muy buena es muy buena weá y la animación es terrible es buena weá así que tienen que verla weá no puedo decir más veanla el link ya saben anime flv ahí está la weá vean los culeos ¿cuántos duran más o menos una hora cuarenta y dos una hora cuarenta y dos ah buena cientos dos minutos para los cuates aunque es del 2009 la weá pero es que es muy buena de verla me parece haberla visto o que me la recomendaron así como oh esto es la weá tenéis que verla la trama es súper rápida y un weán que corre no parece que el tulise un amigo nuestro la recomendó Ulises Ulises no Bergamín tulises Bergamín la recomendó y que era por lo que recuerdo porque si me suena me suena mucho ah claro caí en vos mi sección yo no la puedo recomendar weá no por eso bacán que la recomendí ahora ay no es que lo hizo antes o un weá está celoso dos sí está celoso manchón no si la sección es mía no weá aló catita aló catita cati jamás será esta sección no queremos cati jamás será esta sección así que vean Red Line o para los buenos que no saben inglés línea roja ah qué importante clave son así que eso cortita me doblé como cuántos tres minutos menos de tres minutos viste cada vez menos lo mismo te dijeron la semana pasada con combo breaker y ahí a ti que te dijeron la semana pasada por lo menos me dicen algo co 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 pobre hola mano pobre profe la cago manuela nunca falla siempre fiel ya ahí nomás vean esa weá lo dejo en anime de febé yo dejo el link ahí en facebook en instagram que ahora va a estar más activo porque voy a dominar esas redes sociales déjale a alguien que la pone buen día exacto bien po vamos con mi sección cabrón yo le traigo recomendaciones de jueguitos que están deja adivinar terraforma 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 la tuya la tuya terraforma claro no cabrón miren traigo jueguitos que están gratis ya para descargarlo y que queden gratuitamente para ustedes permanentemente lleve de lo bueno lleve de lo bueno está haciendo efecto la chela exactamente y otros jueguitos también que son para jugarlo este fin de semana que están disponibles para descargar y que aprovechan de jugar ya por ejemplo tenemos para xbox one y pc el juego borderlands oh yo tengo el 2 yo jugando el 2 este está disponible para pc y Xbox One la edición del año para que lo descarguen lo puedan jugar hasta el día 23 de abril muy bueno la gráfica es como de cómics exactamente es solo el demo no es el juego completo pero lo puedo jugar completo hasta el 23 de abril obviamente después del 23 de abril te queda el juego desactivado y no lo puedes jugar pero todavía hay tiempo para Steam perdón para Steam para Steam y para Xbox One bueno bueno para estas dos plataformas está este juego que lo pueden descargar hasta el 23 de abril y jugarlo entonces te he hecho un poco colocar el link en la página del facebook por supuesto vamos a colocar todos los links y vamos a colocar todos los datos para borderland ¿qué es? para don profe por ejemplo no podía bueno volvió recargado este dos panchos este desgraciado ese pelo brillante volvió más ingenioso más encima iba a decir facebook.com slash capital de los simios capital con k exactamente capital de los simios y también vamos a dejar el link en nuestro youtube ahí para que puedan también revisar cuando puedan descargar estos juegos y si fanchot se ha encargado de las redes sociales van a aparecer en todo al final en twitter en insta los voy a saturar en twitch exactamente vamos a jugar en twitch miren para miren para por otro lado tenemos para playstation 4 ya juegos que van a quedar permanentemente gratis y en su cuenta cabrón esto es muy importante va a quedar ahí para ustedes y nadie se lo va a quitar el juego uncharted the nathan drake collection y journey esos dos juegos los pueden descargar hasta el 6 de mayo ya completamente gratis y van a quedar para siempre en su cuenta es bueno ese juego uncharted que no es lo mismo que es uncharted uncharted no exactamente muy bueno ese juego esto es siempre y cuando tengan una cuenta ya sea latinoamericana o una cuenta norteamericana creada en la consola porque por ejemplo para alemania y para china se están dando aparte de estos dos juegos otros juegos que se llaman knack y knack 2 que también se pueden crear ahí ustedes cabrón una cuenta china una cuenta alemana y pueden tener al final cuatro juegos para ustedes gratis por siempre insisto hasta el 6 de mayo se pueden descargar estos juegos así que corran y vayan a descargarlo y tenemos también para pc la plataforma epic games que es muy similar a steam el juego just cause 2 este es un juego bastante entretenido es tipo uncharted también con mucha acción mucha bala mucha explosión mucha sangre exactamente también mucha sangre ese es mi juego si ya que lo pueden también descargar y va a quedar completamente para ustedes hasta el 23 de abril y jugarlo sin ningún problema después de esa fecha ya juegueron güero y no lo van a poder descargar no hay que comprar entonces apresúdense descarguen todos estos juegos para Xbox One PC Playstation 4 ocupen esos megas exacto ocupen esos megas y no para ver porno no también aparte siempre hay espacio para siempre hay un juego todos los links de descarga los vamos a dejar en nuestras redes sociales en Facebook en Youtube también y vamos a estar también ayudándolos con algún inconveniente que tengan alguna consulta donde te he hecho una consulta en que va su desafío de Terranima mire ya empecé el jueguito lo empezó es bastante interesante le gustó es bastante interesante caí 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 pico 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 es un poquito lento no lo voy a negar ya también ¿por qué? porque es un juego de hace más de 20 años claro 96 exacto entonces cuesta jugar pero a medida que los personajes avanzan y van contando la trama se va volviendo muy interesante ah ya le chupaste el pico pero fanchop los fanchop no puedes decir te gustara el neve no 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 puedes decirlo de manera y con servilleta claro ¿ya? con servilleta te gusta bueno yo empecé yo jugué a esas weas lo descargué y todas las weas y la primera etapa y ya me aburré la wea fómenos fuego culiao te apuesto que ni siquiera alcanzaste a sacar la caja no es por eso me quedé en el bosque no sabía que más lo que pasa es que con fachop con esos juegos usted tiene que hacer la paciencia tiene que dar la paja de leer de estar ahí con el jueguito de buscar exactamente me voy a grabar jugando terranismo déjale eso me gustó eso me gustó sí está bien lo va a transmitir supongo sí pues ya sí pues también tenemos twitch vamos a estar transmitiendo ahí el jueguito de la semana las reacciones de terranismo de algún otro juego también y profe usted como ha leído con la serie recién termino de acondicionar la pieza para poder empezar tranquilamente a ver mal con In The Middle así que esta semana vamos a tener novedades yo creo que ya en youtube van a salir los primeros directos perfecto o sea no la he visto todavía pero la tengo no la he visto entera no no la he visto comienza ahora el sensorio va a estar bueno perdón perdón pero apenas es esa mamá ah es que hace frío está en modo invierno está en modo invierno con el beatum ya ¿te quedamos? ¿estamos listos vos muchachos? malcom 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 en el medio youtube los jueguitos los vamos a dejar todos los enlaces en facebook en youtube y en nuestras redes sociales para que puedan revisarlo pueden descargarlo y jugarlo bien ya y también nos despedimos ya agradeciendo a nuestro primer pero antes de despedirnos muchachos yo quería ya si queréis el fanchow ya abajo de eso va a estar mi link de la película de Julián que es una mierda la mierda te va a pegar no yo quería decirle a todos los muchachos que ojalá puedan darle me gusta suscribirse tanto en facebook o sea en facebook youtube en spotify en facebook hay una hueá que dice me gusta denle me gusta en youtube en youtube hay una campanita culiada que le bendiga cuando subamos las cosas suscribirse y ponganle me gusta me gusta la hueá claro culiao pero fanchow tranquilo hombre tranquilo hombre bajen la revolución en spotify pueden seguirnos para que también automáticamente sepan cuando lanzemos un nuevo programa en instagram también que lo va a tomar esta semana fanchow así que ahí van a tener novedades en twitter también tenemos twitter si tenemos twitter ahora te enteraste que tenemos twitter pepe roja así que el fechero de viña terminó compadre en twitter que le damos un like no en twitter y enlace a lo que estamos haciendo esa hueá si así que para que nos puedan empezar a seguir muchachos capitaldelossimios arroba gmail punto com con k capital con k mándenos sus preguntas sugerencias todo lo que ustedes quieran saber de nosotros también vamos a estar contentos en contestarle ojalá sean mujeres solteras no lees escucha por lo radio ya muchachos tenemos que irnos retirarnos en este momento pero no sin antes agradecer a rolandinho y ptv la nueva forma de ver televisión gracias gracias a nuestro auspiciador gracias gracias roland por confiar en nosotros gracias roland muchachos no sabéis la hueá que te metiste cualquier otra persona más que quiera seguir confiando en nosotros estamos abiertos mándenos un correo a capitaldelossimios arroba gmail punto com pasen el dato pasen el dato cabro aquí tenemos auspicio barratito barratito vamos a cumpleaños bautizos claro exacto y pasamos fanchop de payaso claro muchachos los dejamos un gusto cabros coliados oye como sería este huevo de payaso en un cumpleaños cabros chico sería como el con payaso no sé si lo han visto no el con payaso lo vamos a para la otra semana ya vamos a analizar la rutina de con payaso con payaso si como está ya bien bien chau nos vemos hasta luego Jetsong saludos nos escuchamos la próxima semana cuídense mucho nos queremos y chau 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 vean webland coral chau 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 Gracias. 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 Gracias.